Para mí es un honor asumir hoy el cargo de vicepresidenta y canciller de la República de Colombia, hacerlo acompañado no solamente por parte de su esposa, la primera dama, la doctora María Juliana, sino por parte también del expresidente Andrés Pastrana, que tanto lustre le dio a las relaciones exteriores de Colombia, hacerlo acompañada de mi familia, de mi esposo, que ha sido siempre el pilar con el cual he podido hacer buena parte de esta función pública, hacerlo acompañada de nuestros compañeros de gobierno, porque realmente es un verdadero honor asumir hoy esta responsabilidad, presentar a Colombia en los escenarios internacionales, en desarrollo de una política exterior siempre liderada por usted, conducida por usted, pero también una política de Estado. Lo importante de esta política de relaciones exteriores es que es una verdadera política de Estado en la cual nosotros venimos también a seguir construyendo sobre lo que se ha construido. En este momento es muy importante que en el trabajo que realizaré de acuerdo con lo que hemos convenido con usted, estaré dedicada a establecer diálogos, a fortalecer contactos bilaterales, multilaterales, que pongan siempre la agenda de Colombia ante la comunidad internacional como una prioridad y que logre realmente esa cooperación de la comunidad internacional, pero que también nos permita a nosotros cooperar a la comunidad internacional en muchos temas en los que Colombia tiene sin duda un liderazgo. En este sentido, mi primera labor será explicar una realidad tan compleja como la que estamos viviendo y entender que en nuestro país tenemos un Estado de derecho, un gobierno que respetará y respeta siempre el derecho a la protesta pacífica, a la protesta legítima como parte de un derecho ciudadano que hace parte de nuestro sistema democrático, pero también que rechaza contundentemente el vandalismo, rechaza contundentemente los bloqueos que han afectado los derechos humanos de una gran inmensa mayoría de colombianos. Lo que hemos visto a partir del 28 de abril es la voz de inconformidad válida de muchos colombianos y nosotros con humildad entendemos que allí hay una voz que nos permite reflexionar sobre tantas cosas en las que tenemos que acelerar la marcha, mejorar por supuesto la tarea que estamos haciendo y esa protesta pacífica jamás podrá de ninguna manera oscurecerse con los actos vandálicos de unos pocos que aprovechan obviamente el sentir de nuestra juventud en un clamor que compartimos para que nuestro país progrese decididamente hacia esa inclusión social que fue precisamente uno de los pilares de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. A pesar de la estrechez de recursos, usted dirigió una serie de programas orientados a darle a los colombianos a las mejores condiciones de vida durante todo este tiempo de la pandemia, durante todo el tiempo del aislamiento y de esta manera procurar fortalecer la red hospitalaria, proteger los empleos de muchos colombianos y sobre todo iniciar con celeridad una etapa de vacunación que a la fecha nos muestra ya a más de 10 millones de personas vacunadas en nuestro país. Entendemos que Colombia necesita una actitud permanente, una disposición hacia el diálogo hacia el diálogo con todos los que queremos construir, como usted lo ha dicho tantas veces hacia el diálogo que nos permita tomar correctivos, como lo hicimos con esa conversación nacional que usted inició y que lamentablemente se suspendió por cuenta de la imposibilidad física de reunirnos con los colombianos a raíz de la pandemia y en ese diálogo seguiremos siempre escuchando a los colombianos para poner en marcha todas las estrategias que sean necesarias para lograr el bienestar de los colombianos. En eso no ahorraremos ningún esfuerzo, porque esta política exterior tiene que ser el reflejo de lo que internamente nosotros hemos venido haciendo durante estos tres años casi y de lo que seguiremos haciendo hasta el último día de esos 433 que nos quedan de gobierno. Nuestra labor tiene como propósito siempre buscar consensos, repito, rechazar siempre todos los bloqueos a las vías y todos los actos vandálicos que afectan la vida de millones de colombianos. Y por eso es tan importante el trabajo continuo, oportuno, contundente de los organismos de control precisamente para judicializar y hacer responder a los responsables de todos estos actos y desafueros. Esa labor, por supuesto, requiere, como usted lo ha venido haciendo, el esfuerzo permanente de nuestra fuerza pública también para poner orden, en coordinación con las autoridades locales, gobernadores, alcaldes, siempre con el mensaje del permanente respeto a la Constitución, a la ley y a los derechos humanos. Por eso cualquier uso abusivo de la fuerza, cualquier exceso, como usted mismo ha dicho, tiene que evitarse y por supuesto, si se presenta, tiene que investigarse con total autonomía y tomar las decisiones que correspondan de acuerdo con la ley, porque el mensaje suyo ha sido contundente y así lo hemos dicho la semana pasada en Estados Unidos. Aquí hay cero tolerancia con cualquier abuso o violación de los derechos humanos. Por esa razón es muy importante, señor presidente, que durante este tiempo vamos a estar nosotros trabajando muy de la mano, al interior del gobierno, con las directrices que usted ha dado, pero también con los organismos de control, ayer estuvimos reunidas con los organismos de control precisamente para acordar los términos y condiciones en los cuales no solamente se realizará la audiencia privada solicitada por el Estado colombiano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino recibiremos la visita de trabajo de esa comisión de acuerdo con un formato y de acuerdo con la solicitud que les hemos hecho de que escuchen a las personas que se dicen víctimas de cualquier atropello o violación de los derechos humanos y a esa inmensa mayoría de colombianos que también obviamente quieren ser escuchados porque han sido víctimas de todas estas violencias e inclusive sabemos de la muerte de tantos colombianos, entre ellos dos bebés en nuestras carreteras bloqueadas absurdamente porque es necesario que esa comisión escuche con objetividad a todas las personas que se han visto afectadas en Colombia. Soy consciente de cuánto daño le ha hecho a la imagen internacional de Colombia todo lo que se observa en las redes sociales, en los medios de comunicación y la tarea que desempeñaré de acuerdo con sus instrucciones será explicar esta realidad compleja de un país que crece a pesar de todas las dificultades que tiene tanta gente entregada a sacar adelante a Colombia con esfuerzos, tantos empresarios, tantos trabajadores, tantas mujeres y campesinos en cada rincón de Colombia y que así como hay muchas personas que protestan válidamente, también hay personas que rechazan al gobierno, eso hay que reconocerlo y explicarlo afuera, pero también una inmensa mayoría, millones de colombianos que permanentemente respaldan al Estado, respaldan al gobierno, respaldan a nuestra fuerza pública como tuvimos la oportunidad de verlo en el día de ayer. No tenemos la más mínima duda de que nuestro país está viviendo un momento de una gran complejidad, como lo he dicho, con un gran temor de los colombianos hacia el futuro, la pérdida de empleos, las vidas que se han perdido, que dejan un vacío enorme en el hogar de muchos colombianos, por supuesto el temor de perder la vida de muchos otros, pero de todas maneras nosotros tenemos que trabajar todos los días por reconstruir este tejido social y mostrar que sin duda todos los colombianos tenemos esta determinación de lograr que nuestro país alcance el lugar que le corresponde en el concierto internacional. Un país que se ha educado, que ha sido una de sus obsesiones junto con nuestra ministra de Educación, un país que sea justo, un país donde reina el imperio de la ley, un país en el que todos, sin excepción, empresarios y todos trabajemos para lograr que haya inclusión social, nos ocupemos de los más pobres, le demos oportunidades de pasar a la formalidad a tantas personas que viven en la informalidad y que son parte de ese clamor que hay en nuestras calles. Durante la semana pasada en la visita a Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de reunirme con casi más de 50 personas, altos oficiales de la administración Biden, congresistas, empresarios, sectores de la sociedad civil, medios de comunicación, defensores de derechos humanos, y terminamos con el secretario Antony Blinken. Y quiero decirle, presidente, el parte de esa visita es la reafirmación del respeto por Colombia, de la solidaridad con su gobierno, de la conciencia que existe de que esta nación es una nación determinante y es un aliado estratégico para el sostenimiento de la democracia en el hemisferio, y es ese, presidente, el trabajo que seguiremos nosotros fortaleciendo todos los días. En nuestra política de relaciones exteriores, trabajaremos muchísimo también para seguir atrayendo la inversión de la mano de ProColombia, de la mano del Ministerio de Comercio Exterior, traer sin duda más inversionistas. Lo que hemos logrado en este periodo de gobierno ha sido realmente muy importante y hay muchísimos sectores que están atentos a seguir invirtiendo en nuestro país para generar empleos, para generar bienestar, para generar progreso en Colombia. Nosotros estaremos en todos los foros trabajando con nuestros aliados, con nuestros amigos, respetando a aquellos que no lo son, pero también manteniendo siempre una voz muy firme para pedir que haya democracia, para pedir que haya libertades en todos los países y particularmente en esta América Latina, porque la suerte de uno es la suerte de todos y no nos temblará la voz para denunciar, para seguir denunciando las dictaduras y los abusos. También será un trabajo permanente, presidente, estar de la mano de nuestra comunidad en el exterior. Tantos colombianos que merecen siempre nuestra atención, lo que ha venido haciendo el gobierno durante estos tres años, lo fortaleceremos para lograr realmente que podamos, para alcanzar que cada uno de estos 50 millones de colombianos que conformamos esta nación seamos embajadores de Colombia en el exterior, que tengamos clara la responsabilidad que significa el llamarnos colombianos, mostrar que esta es una nación que a pesar de sus dificultades progresa y tiene mucho que aportar en la comunidad internacional. Asumo este cargo, presidente, como un gran honor y obviamente como una nueva oportunidad de servirle a nuestro país, de verdad muy reconocida al trabajo y a la dirección que usted viene dando también en esta materia a Colombia, como tuve oportunidad de verlo y acompañarlo esta mañana en este foro internacional, dando línea de cómo Colombia, inclusive en los temas de sostenibilidad ambiental, va a dejar una huella importante en el concierto internacional. Muchas gracias a todos por estar acá.